Hola, mi nombre es Héctor, quiero presentarles nuestro proyecto de la Metric Cortometraje. Es nuestra tesis de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad. Es una historia sencilla, sobre gente humilde y llena de humor. Los invito a que conozcan más sobre nuestro proyecto. Hola, mi nombre es Juan. Para realizar nuestro proyecto estamos necesitando de tu ayuda, porque tal vez parezca que filmar un cortometraje es algo sencillo, que lleva poco tiempo, pero en realidad no es así. Lleva mucho tiempo, trabajo, esfuerzo de nosotros, y alquiler de equipos, pagar a los actores, alquilar luces. Bueno, es mucho trabajo y en definitiva lo que estamos necesitando es que aportes tu herramienta de arena para poder realizar nuestro proyecto. Hola, yo soy Tomás. Te voy a contar cómo podés colaborar con el proyecto. Entrás al link que dejamos acá abajo, apretás el botón Quiero colaborar. Es muy fácil. Puedes ayudarnos mediante tarjeta de crédito o débito, vía internet o en efectivo con RetiPago o Pago Fácil. Realmente es muy fácil, no hace falta que te hagas una cuenta con tu cuenta de Facebook o Google. Entrás y nos ayudas. Contamos cuántas ayudas. Gracias. Hola, mi nombre es Héctor Calderón Quesada. Quiero invitarlos a que conozcan sobre nuestro proyecto. Hola, mi nombre es Juan. Para poder realizar este proyecto necesitamos de tu ayuda para poder cubrir todos los costos de producción. Cuando quieras. Hola, mi nombre es Héctor Calderón Quesada. Te quiero invitar a que conozcas sobre nuestro proyecto, la metrícula de cuartometraje. Hola, soy Tomás. Te cuento cómo... Hola, mi nombre es Héctor. Hola, mi nombre es Héctor Calderón Quesada. Quiero... Hola, yo soy Tomás. Te voy a contar cómo podés colaborar con el proyecto. Entrás al link que te dejamos acá abajo. Hay un botón. ¡Ah! ¡Puta! Dale. Y es muy fácil. Vás mediante internet, con tarjeta de crédito, débito. ¡Ay! ¡Pagar, boludo! ¡La tengo en pagar! ¡La concha de la lo... Y bueno, para poder realizar este trabajo necesitamos de tu colaboración a través de la página de IDEAMI. ¡No, salido yo! ¡La concha de tu madre! Hola, mi nombre es Héctor Calderón Quesada. Quiero invitarte a que conozcas sobre nuestro proyecto de la metrícula de cuartometraje. Es nuestra tesis de la carrera de... ...de lo mercado en la... ¡Ja, ja! ¡Pasa, auto! Vale, pasarlo más bien. Bueno. A gustos de mierda. De crédito, débito... No, me está retrasando. ¡Concha, de la lola! ¡Ya llegué! ¡Ah, de vuelta! ¡Pero es eso! Hola, mi nombre es Juan para... ¡La exos! ¡Maludo! ¡Maludo! ¡No! ¡Min Andreas! ¡Maludo!